Realmente hace mucho, mucho, mucho tiempo no hago esto, así que vamos a ver cómo sale. Decidieron dejar el fútbol mucho antes de lo esperado, a lo que normalmente se considera una edad normal para retirarse, o lo que normalmente los jugadores llegan a cierta edad y dicen me retiro. Además cabe tener en cuenta que este video fue posible gracias a las recomendaciones que ustedes dejaron en el anterior video, cual pueden ir a observar ahí en mi canal o se los dejaré aquí a un lado en la descripción o en una esquinita del video. Aunque también es cierto que varios de los jugadores presentes en este top ya superan los 30 años, se usó como criterio en primer lugar que su edad de retiro no fuera superior a los 35 años y que además las situaciones por las cuales se retiraron fueran precisamente diferentes a lo que es la edad del jugador. Además cabe aclarar que los jugadores no están ordenados de ninguna jerarquía de ninguna manera, simplemente están ordenados en un azar para este video, así que sin más perámbulos vamos a disfrutar esta parte 2 de los jugadores que se retiraron a temprano adentro. Comenzamos este top con Andrés Chitiba, el cual se destacó por ser un jugador de equipos como Millonarios y Pachuca. En 1998, Chitiba llegó a las inferiores de Millonarios Fútbol Club, todo de la mano del profesor Jorge Luis Pinto. Luego de una buena campaña con el equipo embajador, da su salto al fútbol mexicano, más exactamente al Pachuca. Todo esto gracias a la recomendación de su compatriota Miguel Calero, que en paz descanse. En Pachuca destacó por su buen juego y sus magníficas actuaciones, siendo así a principios de 2008 contratado por el Club América de México. En su momento llegó a ser considerado a ser uno de los llamados a guiar a la selección Colombia con el 10 a la espalda. Sin embargo, luego de unos pasos difíciles por el América y el Atlas de México, vuelve a Pachuca en el torneo de apertura del año 2011. Sin embargo, al finalizar su contrato con los Tuzos, regresa a Bogotá para tratar de volver a Millonarios Fútbol Club, pero el fichaje no se llevaría a cabo ya que Chitiba tenía una lesión la cual no lo dejaba volver al 100%. Por lo cual decidió retirarse a la edad de 32 años. En la actualidad, Chitiba vive en México y forma parte del Comité Directivo del Pachuca, en donde se desempeña como director del Departamento del Scouting del equipo. Continuamos con nuestro caso, el cual es Martín Echeverría, el cual se hizo famoso en el año 2002 cuando jugaba en Atlético Nacional y solo tenía 21 años, ya que realizó un partido increíble contra Nacional de Montevideo en la Copa Sudamericana. Dicha actuación fue tan sorprendente que empezó a ser comparado con el mismísimo ídolo verdolaga Juan Pablo Ángel. Así, Martín Echeverría generaría intereses de clubes en el exterior, como fue el caso de Newell's Old Boys de Argentina. Sin embargo, aquí llegaría la tortura para Echeverría, ya que empezó a tener varios problemas con las directivas del club Atlético Nacional. Según contó su padre a un medio local, textualmente citamos, Nosotros habíamos logrado un acuerdo con Newell's, pero al llegar a Colombia nos dimos cuenta que las cifras que Nacional querían no eran las más usuales internacionalmente. Martín no las aceptó y entonces el club le dijo que forzosamente tenía que viajar a Argentina porque si no, tampoco tenía cupón Nacional. Y este no era el primer problema que Martín tenía con las directivas de Atlético Nacional. Finalmente, Martín ingresó a las filas de Newell's, pero no fue tenido en cuenta por el técnico del club, así que decidió retirarse en el año 2003. A pesar de esto, se arrepintió y retornó a Colombia a vestir la camiseta del envigado fútbol club, pero sufrió una importante lesión en el tobillo donde decidió dejar de jugar al fútbol a la edad de tan solo 24 años, para así dedicarse a los negocios. En la actualidad, Martín Echeverría se dedica a la industria automotriz. Continuamos con uno de los casos más famosos en el fútbol colombiano. Hablamos del caso del delantero Jackson Martínez, el cual tuvo muy buenos pasos por equipos como Independiente Medellín, Chiapas de México y en el Porto de Portugal, además de también ser recordado por su aporte para el Mundial del año 2014 en Brasil para la selección Colombia. Su pico más alto fue cuando en el año 2015 llega a España al Club Atlético de Madrid, en el cual no le fue muy bien, ya que tuvo muy poca participación, lo cual hizo que se fuera a la Liga China. Eso sí, en el año 2016 sufrió una grave lesión del tobillo, la cual lo tuvo alejado de las canchas por alrededor de dos años, empezando así un verdadero infierno para Jackson Martínez, ya que cada vez que parecía recuperarse de su lesión recaía en la misma, siendo así en el mismísimo año 2018 cuando incursionaría en el ámbito musical sacando un disco de música cristiana. Sin embargo, se intentó dar una oportunidad en el fútbol yendo al Portimonense de Portugal, equipo donde no tuvo mucha participación por las secuelas debido a su lesión, así que en el año 2020 y a la edad de 34 años decidió ponerle fin a su carrera futbolística para enfocarse en su carrera musical. Eso sí, en el año 2023 hizo un intento para hacer su regreso al Deportivo Independiente Medellín, pero al final no se pudo llevar a cabo por las diferencias contractuales. Ahora pasaremos con uno de los casos más tristes de este top, Pero, hablamos del caso del jugador Jorge Marsiglia, el cual tuvo sus inicios en la cantera del Deportivo Cali, teniendo pasos importantes por el Tauro de Panamá y el Orso Marzo. En el año 2021 vuelve al Deportivo Cali para ser importante en la saga defensiva de los azucareros para la obtención de la décima estrella del final del año del año 2021, así perfilándose como una de las mayores promesas del fútbol colombiano en la zona defensiva. Por tal razón, Marsiglia levantaba el interés de diferentes clubes en el exterior. Sin embargo, en abril del año 2022, a la edad de 23 años, se le detecta una irregularidad cardíaca al jugador. A pesar de que durante ese mismo año se intentó realizarse varios exámenes e intentos con el objetivo a ver si era apto para volver a las canchas, ese mismo año también se tuvo la triste noticia del fallecimiento del también canterano del Deportivo Cali, Andrés Valanta, por una falla cardíaca, lo cual llevó a que el Deportivo Cali y el jugador Marsiglia llegaran a la conclusión de que el joven no tenía las condiciones médicas para jugar a fútbol a nivel competitivo y de hacerlo podría poner en serio su vida en riesgo. Así, a sus 23 años, daba fin a su carrera deportiva. Actualmente hace parte del Club Deportivo Cali como entrenador de las divisiones inferiores del equipo. El siguiente puesto en esta lista pertenece al arquero Cristian Bonilla, el cual en su momento fue llamado a reemplazar a David Ospina en la selección Colombia. Bonilla tuvo paso por varios equipos importantes del fútbol profesional colombiano, destacando así su paso por Atlético Nacional, donde figura en su palmarés la Copa Libertadores del año 2016. Sin embargo, luego de varios pasos no tan buenos por varios equipos, tanto del país como en el exterior, Bonilla llega a Estados Unidos al San Antonio, donde en el año 2022, con solo dos partidos jugados con el equipo estadounidense, decide ponerle fin a su carrera futbolística a la edad de 28 años. En una entrevista confesó que fue para ponerle mayor atención a sus negocios en suelo estadounidense. Cito textualmente, Fue una profesión que tanto me dio, obviamente no hay otro motivo, tengo que ser claro, mis negocios, mi empresa y estoy tranquilo con la decisión y siento que estoy respaldado por Dios. No estoy arrepentido, con seguridad, en algún momento te puedes sentir confiado, si fuera muy apresurado o no, al final son decisiones y el tiempo dictará las cosas. Lo que sí puedo decir es que estoy muy tranquilo y seguro de mi decisión y tengo un proyecto de vida y ojalá con el favor de Dios lo pueda conseguir. El fútbol ya no es mi sueño, mis sueños son dedicarme a mis negocios, a mis cosas y por eso quiero ser honesto conmigo y con el fútbol que me dio demasiado, pero ya no es mi sueño y yo no quería seguir ahí. Ahora continuamos con uno de los mejores laterales que ha dado el fútbol profesional colombiano y la selección colombia. Hablamos de sí, Pablo Armero Miña, el cual tuvo su inicio de carrera en el América de Cali, luego teniendo pasos importantes por clubes de Inglaterra, Italia y Brasil. Sin embargo, la carrera de Pablo Armero siempre estuvo tapada por la polémica, siendo así recordado su paso por la cárcel en 2016 por una acusación de maltrato a su pareja y así varios casos de indisciplina, siendo así el más reciente, la salida del club al aguano de la Serie A de Brasil por indisciplina. Así bien, su último club fue el guaraní de la Serie B de Brasil, donde en el año 2019 no podría disputar tantos encuentros, así que a la edad de 33 años, Pablo Armero decide retirarse después de una carrera más corta de lo que se pensaba para sus capacidades. En la actualidad, está más enfocado en otros negocios de carácter de emprendimiento. Ahora finalizamos con el caso de Luis Fernando, el Mosco Mosquera, uno de los mediocampistas más talentosos que ha pisado los últimos años del fútbol profesional colombiano, teniendo importantes pasos por clubes como Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. Para el año 2015, llegaría a reforzar las filas del equipo Deportivo Cali, donde en un entrenamiento el jugador tendría una grave lesión en el tendón de Aquiles y estaría por fuera de las canchas más de un semestre. Si bien el jugador logró recuperarse de la lesión, realmente lo que nunca pudo recuperar fue el nivel deportivo, teniendo así varios pasos fugaces por equipos de segunda división para así, en el año 2019, ponerle fin a su carrera a la edad de 33 años en el equipo Boca Juniors de Cali. En la actualidad, poco se sabe del jugador, ya que nunca fue cercano a los medios de comunicación. Sin embargo, luego se dio la aparición de un tuit de un usuario de la plataforma Didi, en la cual expresaba que el conductor de su carro era nada más y nada menos que Luis Fernando Mosquera. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Un gusto reaparecer en mi canal. Esperemos que estos videos se puedan dar más seguido. Dejen en la caja de comentarios qué les pareció el video. Si les gustó, si quisieran ver o que habláramos de alguna otra temática, qué otros jugadores recuerdan que no hayan aparecido en la parte 1 ni en la parte 2, para que posiblemente se pueda hacer una parte 3. Esperemos que este final de 2024 venga cargado de muchos videos más. Lo que les digo, dejen las temáticas que quieran. Y si les gustó este video, por favor, apóyenlo con un like. Me ayudarían muchísimo a seguir posicionando mis videos y tal vez día a día hacer crecer un poquito más a esta familia. También suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te avise cada vez que subo un nuevo video. Mi nombre es Juan Pablo. Muchas gracias por su atención en este video. Y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Wow, no recordaba lo que era hacer un video.